hola muy buenas a todos bienvenidos a un dibujo más sobre pokemon en el cual vamos a realizar en este caso el personaje de ratata empezaremos dibujándole parte de la cabeza haríamos aquí así bajaríamos y haríamos esta curva de momento lo dejaremos así haremos en esta parte el diente y terminaríamos esta línea haremos ahora así y continuaremos desde por aquí de donde habíamos empezado haremos así hasta más o menos esta zona donde haremos una de las orejas haremos así este piquito volvemos y hasta aquí dibujaremos la otra oreja por aquí haremos así y en el interior de esta forma por aquí un piquito así ahora en esta zona haremos así subimos un poquito y dibujaremos una de las patas haremos por aquí así estas dos curvitas tenemos este piquito este otro piquito más grande y por aquí ahora desde este lado subimos y hasta ahí empezaremos ahora otra vez por aquí subiremos y más o menos en esta parte haremos el ojo haremos así haremos así haremos así y por aquí esta línea haremos agujerito de la nariz y ahora haremos lo siguiente desde por aquí haremos este piquito y bajaremos así dibujaremos otra de las patitas por aquí haremos estas dos curvitas y así dibujaremos por aquí dibujaremos este piquito y este otro por aquí dibujaremos este piquito y este otro por aquí continuaremos con el resto del cuerpo empezaremos desde por aquí haremos así subimos haremos esta serie de curvitas y hasta aquí dibujaremos por aquí dibujaremos por aquí dibujaremos por aquí otras cuantas uñas serían otras de las patas esta última por aquí por aquí haremos esa curva y añadiremos otras cuantas uñas así así y por ahí y solo nos faltaría hacerle la cola y ya tendríamos terminado al personaje de ratata, espero que os haya gustado, os haya sido fácil realizarle vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos Gracias por ver el video